Yo siempre he sido líder, llevo 12 años de presidenta de la Junta de Acción Comunal, donde a mí me ha gustado mucho luchar por la comunidad. Uno no tiene recursos, pero uno los busca en otros lados, uno toca puertas. Mariluz Portilla es un modelo a seguir en Chiquinquirá, una líder hecha y derecha que se ha fortalecido con lo aprendido en Mujeres Ahorradoras en Acción. El programa me fortaleció en que no tenía unos conocimientos, porque todo no se lo sabe uno. El tema que más me impactó fue cómo crear empresa. ¿Por qué? Porque yo soy administradora pública, entonces a raíz de eso fue el que más me impactó cómo crear empresa, cómo tener esa seguridad de ir uno a los bancos a hacer un préstamo, cómo ir, cómo luchar para poder tener esa capacidad para uno poder ir a gestionar. Mariluz acaba de finalizar sus estudios de administración pública y con unos compañeros montó una empresa de asesorías para proyectos sociales. Bueno, el motivo de esta reunión, compañeros, es para comunicarles que yo terminé el año pasado el programa de Mujeres Ahorradoras, donde tuvimos muchas capacitaciones, donde nos enseñaron que no solamente tenemos que depender de un hombre, de una persona, de las que tenemos hogar, que tenemos que depender, sino que tenemos nosotras mismas podemos capacitarnos, salir adelante. Y con ese motivo pensé en ustedes para poder formar nosotros una empresa. Es una mujer muy inquieta, golpea puertas por lado y lado y le ha llevado beneficio a su comunidad, con los logros, ha llevado buenos logros allá a la comunidad, ha hecho buenas gestiones, ha hecho gestiones con el gobierno municipal, a nivel del gobierno departamental también, y viaja, se inquieta y ha traído beneficio para su comunidad. Antes de tener los programas nosotros las mujeres estábamos como muy abandonadas, ahorita ya sabemos de que ya al menos en el DPS nos enseñan a cómo debe uno manejarse, cómo debe uno vestirse, cómo debe uno llegar, o sea tiene uno muchas profesoras que vienen con muchas capacidades y cómo crear, sobre todo crear empresas para no depender de nadie. Nosotras podemos luchar, salir adelante. Mariluz es un ejemplo de cómo las mujeres ahorradoras en acción en Colombia salen adelante con constancia y dedicación. Mariluz es un ejemplo de cómo las mujeres ahorradoras en Colombia